¿Cuál fue la sensación que tuviste cuando apareciste frente a la cámara por primera vez? Mis párpados temblaron. El hecho de que la cámara estuviera allí, su presencia, me emocionó mucho. Cuando aparecí por primera vez frente a la cámara, tuve mucha suerte y un poco de mala suerte a nivel ético. Tuve la oportunidad de trabajar con Fikret Kuskan, Rana Kavar, Menderes Samanklar, Senai Gurler, Arif Erkin. Cuando aparecí por primera vez frente a la cámara, era como si estuviera en una escuela. La presencia de todos ellos allí, más que la cámara, me creó una gran tensión. Pero a la larga aprendí a evaluar este proceso como escuela. ¿Tienes algún recuerdo malo o divertido de la audición? ¿Es posible? Por ejemplo, cuando comencé en este trabajo, hice una audición para el personaje de un jugador de baloncesto, un chico estadounidense de ojos azules, y no funcionó. ¿Qué tipo de personalidad adopta un urtuna cuando se enamora? No soy tan valiente como Mesut, porque Mesut tomó decisiones sobre su vida que lo crearon y eligió el trabajo policial. Dejó la vida de su familia y tomó otras decisiones. Rápidamente salió de su lugar con amor. Creo que Mesut estaba desconsolado en este sentido. No soy tan valiente en el amor. ¿Cuál fue su mayor desafío en la industria? No puedo señalar un lugar específico en esta industria donde experimente catarsis, como un momento de ruptura o un momento triste, pero en conjunto puedo ver que algunas cosas han cambiado en la industria. Por ejemplo, me doy cuenta de que con el fenómeno llamado social media al aspecto técnico del sector, y su estética han ido cambiando poco a poco. No encuentro esto muy cierto. No puedo entender cómo un actor que está pensando en una escena del set tiene un teléfono en la mano y está constantemente filmando aquí y allá. Por ejemplo, creo que esto es un cambio y una transformación. Al mismo tiempo, por supuesto, está el problema de que la serie es demasiado larga. Esta situación inevitablemente reduce la calidad del producto. De hecho, todos éramos más idealistas cuando éramos actores jóvenes cuando comenzamos nuestra carrera. Si bien queremos hacer algo en función de los jugadores, inevitablemente nos enfrentamos a algunas cosas. Se ve que muchos actores abandonan al alargar su idealismo debido a la larga duración, y a la obligación de rodar un episodio en cinco días. Estás obligado a someterte a esta situación. Estás perdiendo tu naturaleza idealista. Al llevar muchos años en esta profesión, esta situación puede convertirse en un problema para las personas. Hablando de redes sociales, ¿cómo es tu relación con estas plataformas? ¿Cuál es el tema que más curiosidad les genera a tus seguidores? No soy alguien que use las redes sociales de manera muy activa. Mi jefe sigue diciéndome que necesito ir publicar. Puede que estén calculando mi trabajo como un algoritmo. Pero no quiero ver mi trabajo así. Por eso no quiero perder mi naturaleza emocional hacia actuar en un mundo en transformación, con las redes sociales o cualquier otra aplicación. Lo que más curiosidad despierta entre los seguidores son los fotogramas del set. Me están presionando mucho por esto. La música es una parte integral de tu vida. ¿Puedes hablar sobre el lugar de la música en tu vida? Francamente, tocar un instrumento es algo muy divertido. Veo la música como una amiga para mí. Cuando me despierto, antes o después de ir al set, siempre cuido mis instrumentos y me siento frente a ellos. Y te gustan algunas melodías cuando sale algo propio. Y hablar de esas melodías puede ser divertido. También puede resultar divertido intentar colocar un determinado tempo, y una letra de metrónomo encima de esas melodías. Por lo tanto, como he estado trabajando con estos desde mi infancia y los hago muy rápido, esto me produce un placer extremo. A veces es bueno, a veces es malo, a veces no te gusta, pero como dije, ¿qué tan malo puede ser decir tres o cinco frases que te vienen a la mente sobre una melodía que te gusta? ¿Se publica o no, lo llame en arte o no, este es un método de alta para mí? ¿Qué canción te levanta cuando te sientes deprimido? Las canciones felices son para gente feliz. Es difícil responder a esta pregunta. No puedo dividir las canciones en esa categoría. El ritmo de la serie es muy intenso, pero, ¿qué haces un día que no estás trabajando, en qué pasas el tiempo, qué te gusta? Aparte del plató, generalmente me gusta estar en casa. A esto la gente suele decir, vamos, tú también. Pero realmente me encanta pasar tiempo en casa. Vivo en una zona boscosa. Salgo a caminar, toco el piano y la guitarra en casa y compongo. También tengo tres gatos, me encanta pasar tiempo con ellos también. También me encanta pintar. Realmente disfruto las obras abstractas. El deporte también es una parte integral de mi vida. Tienes una hermosa relación continua con Yasemin y Azk. ¿Cómo es la vida con él? ¿Qué les gusta hacer juntos? Sí, tenemos una buena relación. Pintamos y leemos libros juntos. A Yasemin le encanta leer libros y mejorar. De hecho, actualmente cursa un máster en psicología en la Universidad de Liverpool. También tenemos un plan para ir a España. Espero que se haga realidad. Francamente, cuando estamos juntos, tenemos nuestros propios problemas. Tenemos una relación que se nutre mutuamente. Si estoy pintando en casa, él está leyendo un libro. A algunas personas les puede parecer muy aburrido. Pero la vida es corta, tal vez estemos invirtiendo en el mañana. ¿Cuál es la mayor sorpresa que has tenido? No puedo dar muchas sorpresas. Me emociono e inmediatamente voy y le cuento a la otra persona lo que hice. Tengo un temperamento muy apresurado. La mejor sorpresa que me dieron fue en mi cumpleaños. Amo a Rammstein desde mi infancia, dieron un concierto en Budapest. Mi novia Yasemin me preparó una sorpresa organizándolo todo. Solo toma tu bolso, dijo y me fui. Fue una sorpresa muy especial y agradable para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!